Yo que estaba solo, estoy bailando para mi Tus siluetas me llaman, yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Dulce sabor a coco, tienes tus labios carmesí Vos sabes que yo me prendo fuego cuando tu veneno entre en mi corazón Y quisiera no pensar más en vos, estoy mejor cuando no estás acá Y es que sabes como curarme el dolor, pero también sabes como hacerme más Y quisiera que no estés donde voy, siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor, a tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo, pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro, hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo, pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo, fuiste una droga muy cara Aceleré, vi el muro igual aceleré, la verdad es que no me lo esperé Maldito el día en que te encare, yo mismo me lo busqué Y me declaro adicto a tu piel, tu beso, me tienen enganchado y me siento preso No aguanto la distancia y duele el silencio, me mata que me ignores y te confieso Ya no te quiero en mí, te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada de tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí, devolveme la vida Me quedó la piel marcada, cansada de tanto dolor Y quisiera que no estés donde voy, siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor, a tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo, pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro, hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo, pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo, fuiste una droga muy cara Ya no te quiero en mí, te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada de tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí, devolveme la vida Me quedó la piel marcada, cansada de tanto dolor Y yo que estaba solto, te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman, yo caigo de nuevo en tu juego de la tentación Estás escuchando a DC Chino, pegando fuerte Pero qué bueno está esto